un caso terrible, y es que dos extranjeros se enfrentan con cuchillo, uno estaba ahí digamos en la calle y viene otro con un cuchillo de 45 centímetros con el que apuñala al otro extranjero, así que vamos a ver las imágenes, ahí las tenemos y Solange Vázquez es nuestra corresponsal en Chiclayo. Nos enlazamos con Solange, hola Solange, buenos días. Mientras Solange no se conecta, ahí está Solange, ahí te tenemos en imágenes, muy buenos días, estamos hablando de este tratamiento de dos extranjeros con arma blanca, con un cuchillo de 45 centímetros, Solange, buenos días. Así es, es lamentable que dos ciudadanos extranjeros hagan pues este tipo de enfrentamientos acá en el territorio de Las Valleques. ...de este ciudadano colombiano de 27 años, ¿no? Y que un joven venezolano de 25 con un cuchillo lo atacó directamente en el pecho. La actualización de ahora es de que la víctima continúa en la morgue de aquí de la ciudad de Chiclayo. ...ninguna persona se ha acercado, en las primeras horas estuvo como NN porque no tenía ninguna identificación. Fue a partir de un pequeño papel que pudo saber sus nombres y apellidos y se supo pues que es un ciudadano extranjero. Ahorita estamos en la Interpol y estoy acompañado del coronel de la Divincry, Wilson Bernabé, quien nos va a explicar por qué estamos acá, cuál es el proceso y mientras tanto en dónde permanece detenido este presunto autor que con un cuchillo lo atacó a este joven que captó las cámaras de seguridad. En un principio pensábamos que era un trabajador de la empresa Shalom, pero luego ya las investigaciones policiales ya esclarecieron el hecho y es que antes habían tenido un enfrentamiento, un previo enfrentamiento, una agresión verbal que el coronel Bernabé nos va a decir, nos va a confirmar que se dice de que primero el colombiano lo ataca con un machete y luego aparece ya el venezolano con este cuchillo de cocina que es extremadamente grande que nos va a dar ya las características. Coronel, bueno, dígame, cuando ustedes se entrevistan al venezolano, ¿qué es lo que él refiere? Muy buenos días. Bien, después de la rápida y oportuna intervención del personal de la Comisaría de Lamballe, que donde se logra detener al ciudadano venezolano que es el presunto homicida de este interfecto ahora de nacionalidad presunta colombiana, lo que refiere el presunto homicida es que en un principio el colombiano estuvo proponiendo realizar actos ilícitos, asaltos, robos, armas de impulsos cortantes, a lo que él se rehusó y por esta situación el ciudadano colombiano lo agredió con la hoja de un machete, ¿no? Y dándose después, retirándose del lugar y es ahí donde se dirige la situación de la empresa Shalom, hasta donde lo persigue este ciudadano venezolano y le hace esta, pues, una cuchillada de necesidad mortal, ¿no? Y ahora, ¿él dónde permanece? ¿Cuál es el delito? ¿Qué es el delito? Bien, la figura es homicidio, delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su figura de homicidio calificado con alevosía y ventaja, pues, ¿no? Aquí está el coronel, de repente ustedes tienen alguna pregunta, ellos estaban, el grupo de venezolanos que estaban en el distrito de Lambayeque, estaban haciendo actividades de limpiando las lunas de las ventanas de los carros, mientras que el grupo de la víctima tenía de una dirección opuesta y es que ellos ambos se encuentran, hacen un cruce de palabras, es ahí que la víctima saca el machete, luego huye del lugar y el venezolano, en compañía de sus otros compañeros, van detrás de él y lo confirman las cámaras de seguridad, tenemos la cámara interior y exterior y lo que podemos observar, según las características, es que esos ciudadanos venezolanos son como tipo mochileros, porque tenían incluso una manta, una mochila, o sea, no tienen un lugar fijo donde dormir, ¿no? O sea, donde caminaban, ahí se quedan, pernozan, trabajan, de lo que viven sacan y continúan su recorrido hasta que se encontraron con ese ciudadano colombiano que realizaba, me imagino, la misma función y que lastimosamente ha perdido la vida. Él continúa en la morgue de acá, es la ciudad de Chiclayo, nadie se ha acercado, hemos visitado las instalaciones, no vemos tampoco a otros compatriotas de él del cual se interese, vamos a esperar en todo caso, ¿y qué es lo que sigue en todo caso, coronel? Si en este caso nadie se acerca. Bien, hemos solicitado a la oficina de Interpol que se comunique con sus pares de Colombia a fin de lograr identificar plenamente a su ciudadano, tanto al colombiano como al venezolano, para poder tener sus identidades reales, ¿no? Asimismo, si es que ya el Ministerio Público expondrá lo conveniente respecto al cadáver, porque hasta el momento figura como NN y como bien dice usted, no se ha acercado ningún familiar ni conocido a reclamar el cadáver. Ahora, ¿las investigaciones tienen ambos antecedentes? ¿Han podido cruzar información? Se ha solicitado a la Interpol también los antecedentes que pudieran registrar estos ciudadanos pero por lo pronto no tienen ni identificación ni su situación es legal acá en el país. ¿Es legal? No es legal. Justamente ahí quería ir Solange, porque recordemos que ya está vigente la ley que exige a los extranjeros pasaporte vigente y también una visa en el caso de ciudadanos venezolanos. ¿Cómo va la situación del control migratorio en Lambayeque, en la región? Recordemos que está muy cerca de la frontera con Ecuador y por lo tanto ahí también se han afincado bastantes extranjeros en busca de una oportunidad laboral, pero desde aquí también ver cuántos de ellos están en una condición o una calidad migratoria legal. ¿Cómo van las intervenciones, coronel? Bien, la unidad especializada que es Seguridad del Estado realiza operativos permanentes a fin de poder identificar, ubicar y deportar a estos ciudadanos que no están cumpliendo con la ley migratoria. Bueno, lo cierto es que es un problema terrible, es un problema terrible que se ha salido de las manos. La cantidad de gente que pasa por las fronteras, la cantidad de gente que termina fincándose efectivamente en todo el país en realidad y que bueno, pasan casos como este que ya uno no sabe quiénes son. Claro, enfrentamientos ahora entre colombianos, entre venezolanos, lo que nos ha sido terrible, ¿no? 45 centímetros de una arma blanca, de un cuchillo, de un machete. ¿Y quién anda con un cuchillo para empezar? Empezando con eso, ¿quién anda con un cuchillo en la calle? Mira, ahí está la imagen que está pluriada. Yo dije al principio un cuchillo, no había visto las imágenes, pero ahora que lo veo, de 45 centímetros. Estamos hablando de este largo, ¿no? Es letal, ¿no? Y para atacar de esa manera, a plena luz del día, ¿no? Y en el corazón. Una apuñalada certera, ¿no? Ahora, Fernando, ¿cómo se acerca esta persona? ¿No ha querido herirlo o agredirlo o amedrentarlo? De frente a matarlo, ¿no? Porque vemos a qué altura lo hizo y no murió en el acto. Llegó la policía, lo trasladó hasta el hospital Belén y ya los médicos confirmaron luego su deceso. Luego de un diagnóstico de un shock hipoalémico, bueno, en que en fin, ¿no? Como lo acaba de corroborar acá el coronel, fue mortal esa apuñalada que se le encristó a la altura del pecho. Y que no tan solo le podría haber pasado a un colombiano, también a un peruano. No, 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 no. Reflejese, mira, estamos en un semáforo, supongamos un conductor que está opuscado, que está molesto y que de repente le dice, no, no quiero que me limpen las lunas, y de repente el venezolano le actuaba mal, también le ha pasado lo mismo. Y hemos tenido problemas aquí en Lima también con eso, ¿verdad? Claro, en este caso se podría presumir ajuste de cuentas, o una cantidad de bandas, ¿no? Sí, por lo general, con los móviles. Pero bueno, esperemos que la policía lo investigue, nos pueda informar más adelante. Muchísimas gracias por este enlace. Gracias a Solange Vázquez, nuestra corresponsal en Lambayeque, que siempre nos reporta desde allí.